más pesados con los que se puede encontrar que es este Megaman con sus pellets con sus metal blades, con sus sidewits que puede darle muchísimos problemas, pero bueno, este tío es capaz de hacer magia, lo hemos visto en el pasado y lo vamos a ver ahora Bueno, como bien comentaba, vamos a ver cómo reacciona aquí, eso sí la parte buena, por decir algo de Gandalf, es que como te pille tres interacciones estás muerto, porque mira, de un golpe le acaba de sacar exactamente lo mismo que le ha sacado, cuidadito Triven, ciertos problemas ahora mismo ya, a este 50% aparte otra cosa no, pero el Nair de Gandalf me parece que está rotísimo parece que está en Gandalf, pero el Nair está rotísimo. Si la mayoría de los botones de Gandalf son muy buenos, el problema es que están en uno de los personajes con peores físicas de movimiento el Upper, por ejemplo, es otro movimiento buenísimo de Gandalf que al estar atrapado en esas estadísticas sufre de ser criminalmente infravalorado de ese movimiento de todas formas 92% a 94% partida completamente even de no ser por el hecho de que prácticamente cualquier cosa que haga Gandalf es sinónimo de kill a estas alturas del cuento ahora tiene que gastar el AirDodge para volver ese side view en la pared que tanto uso le dan los Mega Man y ojito con la presión que está estableciendo Kurobo con esos downtids una opción bastante segura en tierra ahora que no tiene AirDodge tiene que estalear lo máximo posible y consigue volver al escenario de todas formas se come el F es más y Trim que tiene la ventaja en este en este principio pero ojito con Kurobo que con ese Fer podría haberse lo llevado bueno vamos a ver de momento cuidadito que ya está Trim a puntito de moirse pero es que la presión que le está ejerciendo a Kurobo lo que decíamos el personaje le cuesta mucho entrar ese ataque no es lo suficiente cuidadito que intentaba ahí hacer un UI para acabar con esto le está costando horrores a Kurobo entrar el simple hecho de entrar porque es muy complicado Trim se lo puede venir tiene la peles con ese ataque que se la acaba llevando pero oye una diferencia de casi un 100% eso es bastante alto para un handoff que al menos lo he dicho si le hace un grab ya saca un 30-40 poquito a poco ha intentado ahí con el side B agarrarle otra vez el F smash de Mega Man le está poniendo en serios en serios problemas y de nuevo lo que estamos viendo es un Mega Man jugando bastante más pasivo de lo que debería normalmente estaba buscando una tilt ahí Kurobo el hombre completamente loco buscando las opciones más místicas posibles y nada esa Metal Blade a Baker con firm clásico de Mega Man del cual Trim saca muchísimo partido y el side B de Kurobo que estaba buscando hacer maravillas y ojito porque el tech chase aquí no hay no hay tequeo por parte de Trim que se come ese ataque pero no consigue Kurobo encontrar algo más allá de ello la salida de borde con ese con ese escudo de hojas buenísima por parte del francés que está metiendo muchísima presión a este Ganondorf no lo está dejando respirar y es que se le está dificultando muchísimo al jugador de Ganondorf precisamente porque tiene hitboxes encima constantemente su friendata no es tan buena como la de Mega Man y está sufriendo muchísimo para simplemente respirar en el neutral a ver ahora cuidadito uff ha llegado muy justito Kurobo que lo está pasando verdaderamente mal esto puede ser el fin de la partida aguantando muy bien haciendo muchísimos cambios uff ese ese api intentando pillarle el salto el down B que no es lo suficiente aún para matarle de momento aguantándole como puede Kurobo en el borde a ver si puede acabar con esto pero es que Trim no se lo puede nada fácil el escudo de hojas que viene muy bien para librarse de cualquier presión no trae lo mismo se va para afuera poquito a poco y este es más que parece que no mate esa bolita parece que no mate pero es que acaba volando y con todas las raids que tenía Trim además eso es que es una bomba envenenada Trim que se pone 1 a 0 en el en el marcador y Kurobo que está teniendo grandes problemas para poder conseguir algo en el en el neutral al principio de la partida sí que es cierto que la presión psicológica de Ganondorf estaba tomando bastante efecto pero Trim se dio cuenta pero si realmente le saco como 4 tiers puedo simplemente spawnear un montón de proyectiles y darle muchísimas dificultades a este personaje porque es tan lento que es incapaz de lidiar con toda la presión que establezco con mi con mi game plan normal vamos a ver ahora PS2 es la elección de de Kuro a ver si le va un poquito mejor puede entrarle algo algo mejor ahora mismo a Trim porque parece que está siendo un poco la misión misión imposible en estos momentos cuidado que esto va a hacerle bastante daño ahora mismo por fuerte pensaba si iba a venir una pesma o lo que fuera para intentar hacerle bastante daño el problema es este el momento que sea para afuera Kurobu lo pasa verdaderamente mal ya que Trim no para de meterle presión fuera del escenario dentro en todo momento aunque ahora la cosa pinta un poquito mal a la mínima que se despiste un poquito Trim se vuelve a igualar la partida y de momento estamos viendo un Kurobu bastante más sereno utilizando ahora la Metal Blade a su favor presionando bastante el landeo de Trim y ha puesto la partida a favor en cuanto a porcentaje el Edge Trapping ahora que no surte efecto 104% que tiene encima Kurobu tiene que salir de este borde siendo acosado completamente por los proyectiles y aéreos de Mega Man que no dejan de salir uno tras otro como mofándose de la poca frame data que tiene Ganondorf y el Baker que caza ese salto en el borde y que pone de momento la ventaja para el francés bueno la cosa no cambia mucho en comparación a la de antes que bonita conversión ahí la leída del rol ha sido muy buena sigue haciéndole muchísimo más daño otra vez tiene que ahí hacer la cinta muy arriesgada eso que no va a matar aún de momento Trim que sigue a salvo va a intentar buscar Kurobu eso hubiera sido una muy buena para acabar de matarle pero la cosa es que Trim sigue haciendo tanta presión que ya están casi casi igual otra vez de tantos porcientos con esa stock de ventaja para intentar hacerlo pero con el down till la acaba llevando Kurobu tiene mucho que remar no es imposible pero sí muy difícil y de momento situación de borde en la que está atrapado constantemente Kurobu donde está sacando muchísimo porcentaje Trim y de momento conservando muy bien sus altos ojito con el tech chase que puede encontrar ahora Kurobu el backer que le mete en una situación bastante fea el up es más que caza el landeo 94% Kurobu que había puesto la partida completamente igualada pero se come ese shoryuken de megaman y de momento Trim llevando la voz cantante a pesar de ese momento de susto completo en el que Kurobu ha recuperado momentum y ha empezado a meter hostias como panes y hablando de hostias como panes ese foro arerial que pone que pone la partida y ven en cuanto esto es Kurobu que parece que ha despertado si igualmente la cosa está en que si cuando le pilla saca mucho pero es que está casi todo el rato Kurobu sacando daño ay la que la acaba de liar el jugador de megaman Trim la acaba de liar que flipas pues bueno la acaba de regalar claramente con ese stock cancel a Kurobu la primera y nada vemos a los está de moda este torneo te lo prometo he visto tantos suicidios en este perdón tantos stock cancel en este torneo exageración y estamos viendo a los hinchas de Kurobu animarle como si no hubiera un mañana ahí en el en el fondo de la webcam del jugador italiano uno a uno en el marcador después de ese de ese desafortunado stock cancel y y nada vamos a repetir el matchup vamos a repetir el escenario Trim quiere ha dicho run it back y y vamos directos a por ello Kurobu que de vez en cuando tiene esos destellos de de grandeza en los que está demostrando un conocimiento del personaje y y una vamos una garra brutal pero que tiene que sobreponerse a una montaña gigante que es este megaman bueno a ver pues la montaña de acero el hombre de acero este este megaman están haciendo haciendo serios problemas en estos momentos sabe que tiene que intentar hacer las suyas uff cuidadito con esto a ver si aquí acaba sobreviviendo pero a qué precio a precio de casi morirse otra vez con el con el spike del daire intenta hacer las suyas pero ahora cambia las zonas Kurobu piensa pisa ahora mismo a este megaman pero por suerte recupera los dos en neutral vuelve la cosa a retomar un poquito los cauces nadie tiene esa ventaja del todo pero la cosa ahora mismo se me ha ido la partida está completamente congelado o sea que se ha congelado socorro ahí estamos o no uy pues nada hemos perdido corta partida gente lo sentimos mucho ahora en cuanto volvamos ah ya la tenemos ya hemos recuperado la partida algún problemita han tenido por italia pero vamos a ver la cosa muy patada ahora mismo entre los dos a ver ahí si se lanza por él que uff ya está le ha dado con el último con la última hit de la explosión del 6p de megaman y la ha podido rematar ahí y nada ahora teniendo muchísimos problemas para la de Ark Kurobu encontrándose con todas esas hitboxes de megaman esos upers esos up smashes y encontrando también muchos problemas de cara a obtener control de escenario megaman reclamándolo constantemente con esos proyectiles con esos aéreos en los que le saca infinita frame data al personaje de legend of zelda que está intentando llevarse la stock ya de las formas más desesperadas ahora consigue cazar esa metal blade que la intentaba con peor y dios mío el chase que hace fuera del escenario con ese forward air que pone igualdad en cuanto a las stocks pero no en cuanto a situación de juego porque trim está llevando la batuta constantemente tiene ahora esta situación ventajosa en el borde es capaz de sacarse de encima ese megaman pero de nuevo en cuestión de 10 segunditos volvemos a la misma tónica a esta situación de estar arrinconado contra megaman el rol que consigue castigar posteriormente con un down air y que pone la partida bastante factible ahora para Kurobu con toda esa rage una pes más un pequeño cualquier tipo de movimiento se lo podría haber llevado sin embargo el F es más de trim encontrando su marca y poniendo la partida de nuevo a favor del francés otra vez que bonita conversión con la metal blade al grab sigue presionándole igualmente no le deja acercarse en ningún momento porque sabe que al momento que se acerque Kurobu se la lía muchísimo podría incluso matarle a ese pronto 80% a ver ahora cómo consigue ese fire muy bueno por parte del jugador italiano a ver si puede acabar pero le deja la buena posición cuidadito intentando buscar el spike trim que no se la puede jugar que sabe que antes ha tenido una pequeña desgracia así que si sigue así lo tiene bastante hecho no tiene mucho problema tampoco así que va a poder cogerle muy bien el ritmo del set para intentar ya pasar por win esa y le acaba rompiendo con ese shoryuken así que segunda para trim después de ese pequeño percance que ha tenido en la partida anterior match point para el francés y la verdad y la verdad que Kurobu está teniéndolo muy muy difícil este megaman que le está poniendo un muro enorme está siendo súper complicado el mero hecho de acercarse y es que esto es a lo que te enfrentas cuando manejas un personaje que está tan abajo en la tier list todos los matchups son malos bueno pues ahí los hinchas italianos otra cosa no pero le gusta los cánticos a los italianos ya te lo digo yo le gusta liarlas sí 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 ya lo vimos en el set contra Robo Luigi también la tortura psicológica que ejercen estos estos chavales es brutal y ahora mismo la presión que debe estar sintiendo Trim es también bastante importante tenerlo en cuenta sin embargo bueno que no parece afectarla demasiado porque la verdad que megaman ojito porque hay cambio a doctor mario wolfen bueno a ver qué tal se da esto al menos tiene una manera de volverle ya hemos visto este matchup hoy realmente ha sido el de no sé quién ha sido es que ha habido tantos megamans antes he visto en el otro stream que había dito de megamans pegándose hoy o sea ha sido una locura los que no hemos visto en toda la vida de smash ultimate los estamos viendo los estamos viendo hoy y de momento pues bueno parece que el mario está funcionando bastante bien otro de los peores personajes del juego digamos pero que también atraca pero el problema es este que tiene aún no sé si peor recovery que Ganondorf pero ahí anda ahí está más o menos y nada de momento partida dominante para para Trim que parece no ser intimidado por este counter pick en Town & City 80% que tiene el jugador francés encima y que no está recibiendo un solo golpe eso es un edgeguard eso es probablemente muerte ojito con el air dodge que no es capaz de hacer que se recupere partida bastante fea para Kurobu que parece que el cambio no le ha favorecido en absoluto 93% que tiene encima el megaman y que le y que está acosando constantemente a este doctor mario la subida ligera en la tier list no le ha favorecido y es que pinta que se termina wolfen yo te voy a decir una cosa el problema está en que Trim el doctor mario se lo conoce bastante en francia hay un montón está plagadísimo así que estamos pidiendo pues que va a ser a no ser que cambie mucho la cosa una cómoda victoria por parte del jugador de megaman que sigue corriendo detrás de este doctor mario pero cuidadito que parece que Kurobu se está despertando un poquito está haciendo de las suyas está cogiendo claramente un poquito de ventaja un poquito de momentum a ver si consigue hacer las suyas ahí no ha podido clavar del todo ese ese grab pero oye como está cambiando la historia parece que se está recuperando de ese primer shock inicial de esa no recuperación con el con el AirDots de todas formas Strim que parece recuperar también el footing en cuanto a la partida el F es más para cubrir el borde el Fer que prácticamente se lo había llevado Kurobu que es capaz de salir de esa situación tan mala en la que se encontraba los uppers que podían haberse llevado la stock perfectamente Kurobu haciendo buena DI el down tilt up B que no conecta Kurobu que está encontrando pequeños ataques 130% en su última stock que podría ser de winners para el jugador italiano que está metiendo bastante presión ahora al jugador de megaman y el back throw se lo va a llevar madre de dios Kurobu que tira una down está lleno de confianza para enfrentarse a este trim pero la confianza se desvanece tan pronto como el jugador francés mete un trampa a Baker y se lo lleva por delante 3 a 1 después de esa stock cancel y